Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer Y que nunca te padre, el calor que me da tu ser La diosa, linda y bella mujer, por tu querer yo me rindo a tu piel Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer Dame ya con una cosa, cosa, por tu querer Me muero por no tenerte, dime que puedo ser linda mujer Buena, linda mujer, que tienes como por tu querer Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer Ay, 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 qué guapacú Y tan solo al mirarte vuelve mi ilusión Ay, 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 qué guapacú Mi rico guapacú, como te llamas Ay, 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 qué guapacú Ven, salí a la cara, si a la ni besarla Ay, 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 qué guapacú Tú eres mi linda estrella que todo el amor ilumina Ay, 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 qué guapacú Eres mi guapacú, mi guapacú, mi guapacú Ay, 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 qué guapacú Es mi linda inspiración, es mi linda Ay, 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 qué guapacú Buena, linda mujer, que tienes como por tu querer Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer Buena, muy linda mujer, que tienes como por tu querer